Los abuelos, pioneros o los dinosaurios del rock en Colombia, como se les quiera denominar, los yetis incursionaron de repente en la música en los años 60 y así mismo se fueron, no sin antes haber cambiado la historia de la música en Colombia para siempre. Fueron precisamente ese quiebre generacional que logró y que potenció que el rock and roll viviera en Colombia, que es un grupo pionero porque fundó y dio las bases y dio el trazo para donde ir en el rock colombiano. Casi 50 años después de su aparición, algunos de sus integrantes aún dan conciertos y mantienen vivo el legado de la banda que llegó a ser calificada como los Beatles colombianos. Pero como toda historia, corre el riesgo de desaparecer con sus protagonistas. Es por eso que el periodista Diego Londoño quiso preservar ese primer capítulo de la historia del rock colombiano. El libro que fue producto de un estímulo al talento creativo en Antioquia se llama Los Yetis, una bomba atómica gogó, la historia de los abuelos de nuestro rock. Acá se cuenta la historia de Los Yetis desde su inicio hasta ahora, se cuenta también su discografía, se cuentan las giras que hicieron a través del país y se cuentan las anécdotas que se vivían en esa escena rockera de esos años 60, cuando ellos tocaban con los flippers, con los ampex. Este próximo sábado 29 de marzo a las 6 de la tarde en el Café de Otra Parte, Diego presentará oficialmente el libro, una velada que estará amenizada, no podía ser de otra manera que por la música de Los Yetis, que cantarán en vivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!